Totalmente. Me encanta que una funcionaria del Partido Comunista nos trate de mentirosos. Pero mire, lo que pasa acá es que vamos al texto. Lo que dice el texto es muy claro. Yo no soy una funcionaria. No soy una funcionaria. Yo soy una militante más. No soy una funcionaria. A mí el Partido Comunista no me paga. Yo milito en el Partido Comunista, señora Raúl. Pare, es que yo le pido, por favor, o sea, si usted quiere, está intentando de alguna manera provocarme. Inténtelo de otra manera, porque además eso es mentira lo que acaba de decir. De nuevo, otra mentira más. Porque el Partido Comunista nos trate de mentirosos. Entonces, bueno. Cuando se trate de...